Amor a la santidad, el mismo espíritu desejo Y al pasar por todos lados, el otro es cabello, es mi miedo en el mundo Si no te puedo hablar, cuando se intercunción Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. que levanten el día de Cristo todo está mal vestido que es tan promocional a la costa de Dios ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice no le adiós? No le adiós. Estoy muy contenta de estar aquí en Nueva York y con tanta gente hermosa. Yo decía, mirá que hay gente, pero parece que sí, hay gente latina acá. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Debe que vienen las bendiciones y ustedes comparten una de ellas, que tenemos vida gracias a nuestro Dios. Amén. Otra bendición grande que el Señor me permite grabar el disco número 17 ya. Qué bueno que es un disco siendo mi hijo suelta. Me invitaba en diciembre desde que pasó antepasado a Guatemala, El Salvador, Honduras. Y en Honduras una mujer se me acercaba y me decía, yo no tengo 17 hijos, yo tengo 18. Imagínate con 18 hijos. Una bendición, a ver. Otra bendición grande que el Señor me permite ver que mi hija...